Y esta bonita canción mexicana para unas hermanas de Peralta, hermanas de Dín, con todo el cariño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Darás la misma salida a otro que te dé su amor. Yo que siempre me reía de un amor que me quería, nunca pensé en el ayer. Cuando todo lo entregamos, cuando el corazón lo damos, nadie lo quiere querer. Ya me voy. Ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado. Y que me sientas seguro de no volverte a querer. Ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Volveré. 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 Volveré.